Sábado 27 de abril, la luna sagitariana, pues todavía la tenemos en este signo, por lo tanto, este sábado podemos salir a pasear, salir a un picnic, salir a un deporte extremo, salir al bosque, salir a lugares en donde tengamos contacto con la naturaleza. Le encanta esta luna sagitariana tener contacto con algo natural, descubrir un conocimiento, pues vamos a un curso, vamos a un taller, se me ocurrió que nos inscribamos en este curso de esto totalmente nuevo, entonces a sagitario le encanta aprender, le encanta hacer cosas novedosas y salirse de la rutina. Esta luna sagitariana está haciendo tensión a Saturno en el signo de Pisces, por lo tanto, para mis amigos mutables, Pisces, Virgo Sagitario y Géminis se siente como un poco de melancolía, tristeza, nostalgia y hasta depresión, entonces se van a sentir un poquito bajoneados este fin de semana, mis amigos mutables. Pisces, Virgo Sagitario y Géminis tengan cuidado, voltean hacia el pasado, descubran la sabiduría de alguna situación del pasado y suéltenlo y vayan hacia el presente y hacia el futuro, porque si te quedas instalado en el pasado, te puedes convertir en una estatua de sala. Acuérdense el mensaje siempre cuando la luna está haciendo tensión a Saturno, no se instalen en el pasado, no se flagelen culpándose de situaciones que ya pasaron, el pasado ya pasó. Lo que nos resta es mirar hacia el futuro, mirar hacia adelante con optimismo, entendiendo que ya aprendiste del pasado, que ya el mensaje te quedó clarísimo de aquello que hiciste mal o que hiciste de una manera errónea, pues ya aprendiste de eso, hasta de los errores se aprende. Y yo creo que se aprende más de los errores en la vida, no? Entonces, pues bueno, hay que encontrar la sabiduría de ese error, decir, ok, entiendo el mensaje, suelto, libero y ya me voy hacia adelante. Este sería el consejo para mis amigos mutables, Pisces, Virgo Sagitario y Géminis con esta luna haciendo pues un aspecto tensionante a mi amigo Saturno. La luna Sagitariana, por otro lado. Esta luna Sagitariana está haciendo trino a Quirón en el signo de Aries. Entonces, pues bueno, esta luna nos está invitando también a sanar una herida a través de un libro, a través de una conferencia, a través de un taller, a través de un mensaje que recibas de un amigo, de una persona especialista en algún tema. La luna en Sagitario es como el filósofo, el mensajero, el sabio, no? Que viene y te dice, bueno, pues es que puedes hacerle de esta manera o puedes sanar esa herida de esta otra manera o puedes ver la situación desde un punto de vista positivo. Entonces, pues bueno, que tu jefe te corrió del trabajo, no? Bueno, vele el lado positivo, puedes buscar un mejor trabajo, puedes irte a otra ciudad. Entonces hay una apertura con aquello negativo. La luna en Sagitario viene y te da una apertura totalmente diferente. Así es como podemos experimentar de manera positiva este trino de la luna a Quirón en el signo de Aries. Sobre todo es muy positivo para mis amigos de fuego. Aries lo Sagitario y para mis amigos de aire. Géminis Libra Acuario, puesto que encuentran el lado positivo a las cosas, se encuentra con optimismo la salida a un problema y sanan sobre todo de manera positiva. Ayudados por un especialista, por un amigo, por una persona sabia, encuentran la salida hacia una situación tensionante o conflictiva. Pasamos hacia el domingo, mis amigos, ya el último día de la semana, domingo 28. Vamos hacia allá.